... Buenos días. El pasado mes de octubre comenzaba, decretado por el Santo Padre, el año de la fe. Se está celebrando durante todo este año, con distintas concreciones en los distintos lugares del mundo. En Madrid, en concreto, el señor arzobispo de Madrid ha impulsado la llamada Misión Madrid durante este año de la fe. Y hoy, el cardenal arzobispo de Madrid, el monseñor Antonio María Rauco Varela, nos recibe en su casa. Don Antonio María, buenos días. Buenos días. Misión Madrid, ¿cuál es el objetivo de la Misión Madrid? Misión Madrid conecta, en primer lugar, con la Jornada Mundial de la Juventud, de la experiencia de la JMJ, del verano del año 2011, con sus años de preparación, con el tríduo de preparación de la JMJ. La fuerza misionera de la JMJ se evidenció de una forma esplendorosa, podríamos decir, en los días de la celebración, en la fase inmediatamente anterior de preparación, y luego después, en los efectos y frutos que produjo, sobre todo, en el trato de la Iglesia con los jóvenes, en la evangelización de los jóvenes. Las JMJ se inscriben en la historia reciente de la Iglesia y de la nueva evangelización como hitos muy famosos, diríamos, pero también muy fecundos, desde el punto de vista del anuncio de la fe a los jóvenes, a las nuevas generaciones y de la respuesta de los jóvenes al anuncio de la fe. Son iniciativa de Juan Pablo II, el que acuña esa fórmula del nuevo evangelización es él, y de esa experiencia al año de la fe, el paso era evidente. Nosotros lanzamos Misión Madrid antes de casi, casi, simultáneamente con la Porta Fidei, en la cual el Santo Padre anuncia el inicio del año de la fe para octubre del año pasado, y también el paso al sentido y al fondo de la preocupación que el Santo Padre manifiesta con la Porta Fidei, pues también se da plenamente. Por lo tanto, Misión Madrid quiere, es una fórmula que la Universidad de Madrid quiere continuar con ese elan, con ese espíritu misionero y apostólico de la Jornada Mundial de la Juventud, quiere ofrecerlo a la experiencia del año de la fe, y lo traduce en un programa, primero, de renovación de las fórmulas ordinarias del anuncio del evangelio, de la catequesis, de la proclamación de la palabra, también extraordinarias de la misión, de la misión de la calle, de la misión de las casas, de la misión de la familia, y también de una forma implícita, pero muy eficaz, de su presencia renovada en la universidad, en el mundo de la cultura, por supuesto también en el mundo de la economía y de la sociedad, en estos momentos tan críticos desde el punto de vista de la crisis económica, más que económica, social, por supuesto también humana y, por supuesto, y muy especialmente familiar. Caramba, ha mencionado usted la familia, uno de los ámbitos donde la misión va a incidir, logísticamente, hace poco celebrábamos la gran jornada de la familia, iniciada para la familia 30 de diciembre, ¿qué papel juega la familia en esta misión, Madrid, que es la misión de la iglesia? Pues esencial, esencial, es decir, la familia es, primero, la célula primera y básica para que pueda haber sociedad, para que la humanidad pueda crecer y desarrollarse en armonía, en una experiencia viva del don de la vida, la experiencia viva del don de la vida, nacida de la gran experiencia del amor mutuo, pero también es la célula primera y lugar clave para la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Transmitir la fe, por lo tanto, evangelizar con efectos de medio y largo plazo, sin contar con la familia, la familia cristiana, es imposible, es imposible. Y sobre todo es imposible dos mil años después de que haya nacido la iglesia del costado, como dicen los padres de la iglesia, bellamente, interpretando el misterio de la Pascua del Señor, de la herida abierta en el costado de Cristo, en el momento de su crucifisión y de su muerte por nosotros. Y luego, pues, del día de Pentecostés, del día de gran impulso del Espíritu Santo, que nace precisamente de ese darse del Hijo al Padre, del Hijo hecho hombre al Padre, en el momento de la cruz, pues, han pasado dos mil años, ¿no? La transmisión de la fe en las primeras generaciones de cristianos era, evidentemente, el primer anuncio, el anuncio apostólicamente proclamado, pero ya después, en las segundas y terceras generaciones, ya la familia cristiana era clave para que ya el niño, recibiese desde el niño, el mensaje de la fe. Esa ley, diríamos, entre comillas, de la pedagogía de la evangelización, sigue teniendo vigencia, la tendrá hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, la suerte de la evangelización está unida, estrechamente unida a la suerte de la familia. Y la suerte del bien social y del futuro para las sociedades y para la familia humana, de paz, de prosperidad, de solidaridad y de amor, y está estrechamente unida a la suerte de la familia. Este domingo celebramos también la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado. Usted, en su carta, la que ha dirigido con motivo de esta jornada, habla de la Iglesia como gran familia que tiene también que saber acoger. Evidente, evidente. Bueno, podemos decir que el fenómeno de la emigración está estrechamente vinculado, por lo menos como efecto, como efecto de la misma, al fenómeno de la venida tan numerosa de hermanos o personas de otros lugares del mundo, a España en concreto, pero en general a todos los países de Europa, de la Europa, sobre todo la vieja Europa libre que decíamos hace 40 años, de la Europa occidental. Por defecto, es decir, si la familia en Europa hubiera sido fecunda, como lo fue en otras épocas, probablemente hubieran venido menos emigrantes. Aunque siempre son bienvenidos. Y yo creo que es más aún, cuanto más generosa es la familia en un país determinado, más dispuesta está a abrirse a las familias que vienen de otros lugares del mundo. Basado en la misma experiencia familiar, ¿no? Una familia con niños se abre más fácilmente a los niños de las otras familias que a la que no tiene niños, o que tiene un solo niño. La experiencia nuestra de familias numerosas es que la casa se te llena de niños, ¿no? De 10 pasamos a 20 enseguida, ¿no? Pero es lo mismo cuando una sociedad, una realidad humana, rica en vida, en familia, en amor, pues admite a quien venga. Porque ese es el otro punto de partida negativo de, llamémoslo así, el fenómeno migratorio, las necesidades que sienten, que se sienten todavía y que son sangrantes en muchas zonas del mundo, sobre todo en lo que se llama el hemisferio sur, ¿no? Pues bien, el hecho está, el hecho está dado. El número de migrantes en Madrid y en España es de millones. Una buena y gran mayoría son cristianos bautizados, una muy buena, gran mayoría son católicos incluso. En otros casos, ¿no? Pues tenemos que abrirnos de corazón a ellos, ¿no? Y efectivamente tratar de ensayar, de ensayar o avanzar, tratar de ensayar avanzando, avanzar ensayando, ese gran proyecto que va implícito en el misterio del Dios redentor y salvador, que toda la humanidad forme la gran familia de los hijos de Dios. Eso supone e implica, ciertamente, garantías y perspectivas de lo que también los hombres, sobre todo en la Navidad, han sentido como bienes muy suyos y muy humanos, de la paz, de la alegría, del gozo, del amor fraterno, etc. Leía, los datos son incontrovertibles, es una realidad visible de la labor que está haciendo la Iglesia en Madrid y en España entera, por acogida a los migrantes, por ayudarles. Leía los datos en la mente de la relación diocesana, de migraciones de Madrid, 12.000 casos atendidos en el año pasado. Usted dice también en su carta, bueno, esto está muy bien, evidentemente, pero hace falta más todavía, ¿no? Hay que dar un paso y hablar de imaginación en las parroquias. En la... en la... en la... en la... En fin, me figuro que ocurre lo mismo en otras grandes ciudades españolas, donde la... pues el del migrante es muy fuerte, que en ciertas zonas de la ciudad, donde la población española, pues se marchó a zonas de la periferia urbana, etc., pues que la presencia de familias inmigrantes es dominante. Que hay parroquias en Madrid donde ya casi se compone solo de inmigrantes, dentro de Madrid. Yo creo que en ese proceso estamos, hemos avanzado mucho, y desde luego se ve con toda normalidad la presencia de las familias, de los niños, las distintas vivencias y momentos de la vida parroquial, formativa, celebrativa, incluso en las sumir responsabilidades de participación en la vida de la comunidad parroquial, en las asociaciones apostólicas, hasta en la fundación y vida de nuevas cofradías y hermandades. Yo creo que, básicamente, ese punto de partida de la integración, sobre todo con las familias, que son la mayoría, de procedencia católica o cristiano-católica, es un hecho. Y un hecho muy favorable para el conjunto de la vida de la Iglesia, la potencia, y la hace más, la dispone mejor y la dispone con mayor facilidad para llegar a muchas otras familias de inmigrantes que están en situaciones más difíciles y que, en fin, todavía no hemos encontrado el contacto, las fórmulas de contacto, o mejor dicho, el camino, la realidad del contacto con ellas que es necesario lograr. No, Antonio, ya vamos a terminar, si es una palabra, porque el fenómeno de la inmigración, hoy lo estamos viendo en España, muchos jóvenes, sobre todo, tienen que salir a buscar también trabajo a su querida Alemania, que es también una ciudadana que usted ama especialmente. Bueno, de todos modos, sí, de todos modos. Y una palabra para eso, es una ocasión también para... Mi experiencia en Alemania es de ser un estudiante, una esposa de Toteñán, joven, de comienzo, final, pues comienzos de los años 60, ¿no? Entonces, la inmigración de los españoles a Alemania era, de hecho, ocasionado o causado por una necesidad de desarrollo económico y social que resultaba muy incisivo para muchas familias, ¿no? Y las condiciones de la inmigración entonces, pues eran muy distintas de las de hoy. La inmigración de los años 60, no solo a Alemania, sino a Francia y a Inglaterra, como también la inmigración italiana y griega, por ejemplo, la yugoslava, pues era una inmigración que se movía y buscaba trabajo en ámbitos, diríamos, de profesionales, de no especializados, no cualificados. Ahora es lo contrario. Los jóvenes españoles que, por lo que yo sé, ¿no?, que buscan trabajo en Alemania, en Suiza, pues se trata de jóvenes con carreras universitarias, con títulos académicos que los documentan que son personas especializadas en ámbitos del trabajo científico, del trabajo tecnológico. Hombre, había que decirles que en Alemania, que no pierdan los contactos con los lugares de referencia donde ellos vivían su fe, que en Alemania de Buenos Aires, la Católica, en fin, pues es una realidad presente en toda Alemania. Que no tengan miedo, al contrario, a establecer amistad y relación con familias, con grupos y personas que viven, en la fe, en esa Alemania del comienzo del tercer milenio, y que, bueno, volver a España y venir a España es mucho más fácil que entonces, que hacer el viaje de Madrid a Madrid, era casi dos días, ¿no? Y pues ahora se hace mucho más fácilmente, y que sirvan de comunicación, de vasos intercomunicantes, no solo económicos, sociales, sino humanos, espirituales y cristianos entre Alemania, entre los alemanes y los españoles. Con eso nos quedamos, don Antonio María. Muchísimas gracias por hacernos en su casa, y ahora celebraremos la Eucaristía, teniendo muy en cuenta toda esa gente que ha venido a nuestro país, para que les sepamos acoger, de verdad, como decía el señor Cardenal, miembros de una única familia, la familia de los hijos de Dios que somos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues comienza esta Eucaristía desde la Catedral Santa María la Real de la Almudena de Madrid, presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal, don Antonio María Raúl Covarela. Concelebran con él, además del Cabildo Catedralicio, capellanes de distintas comunidades, venidas de otros lugares, de otros ritos incluso, que están presentes en Madrid. La comunidad de africanos, de filipinos, de polacos, de romanos, en los dos ritos, en el rito latino, en el rito greco católico, y la comunidad de ucranianos. En este día, segundo domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. Recuerda a todos aquellos, aquellas personas que en el mundo entero tienen que abandonar sus hogares, a veces sus familias, para comenzar una nueva vida, en un lugar distinto, en un país distinto. Y a los que la Iglesia intenta acompañar y acoger siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, ¡Señor de Miedad! Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de Tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en Tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Por amor de Sion, no callaré. Por amor de Jerusalén, no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamé como una antorcha. Los pueblos verán Tu justicia, y los reyes Tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de Tu Dios. Ya no te llamarán abandonada ni a mi tierra desbastada. A ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa la encontrará Dios contigo. Palabra de Dios. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. familias, familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad a todos los pueblos, las maravillas del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios «Hermanos, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A éste le han concedido hacer milagros, a aquel, profetizar, a otro, distinguir los buenos y malos espíritus, a uno, la diversidad de lenguas, a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular, como a él le parece. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y canto el cielo, lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No les queda vino. Jesús le contestó, mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. De unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llévadselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. El día con lo que ha proclamado el Evangelio, lo libro ahora, venera al Cardenal. Y con él nos dará la bendición antes de dirigirnos su homilía en este segundo domingo del tiempo ordinario, jornada mundial del emigrante y el refugiado. Queridos hermanos sacerdotes, saludo especialmente a los capellanes de las distintas capellanías, las distintas lenguas de los grupos de hermanos que han venido de otras partes de Europa y del mundo para vivir y trabajar con nosotros, aquí en Madrid y en España, saludo también muy especialmente entre los fieles a ellos, a vosotros, los que vivís aquí en Madrid, reflejáis también esa realidad de ciudadanos de otros países, que vivís de otros países y que se encuentran en otros muchos lugares de España, desde por televisión, por televisión española, se sigue esta celebración eucarística. El Evangelio que acabamos de escuchar coloca a Jesús en el centro de la realidad de la familia. Él había nacido ya en una familia, una familia singular, pero una familia. Lo que tenía de singular no era por deficiencias de esa familia, sino por sobreabundancia de dones y de riqueza humana y espiritual de esa familia. La familia, la Sagrada Familia de Nazaret, el amor de los esposos era puro, limpio, era generoso, era sobreabundante. Y el hijo que había nacido y de esa madre virgen que vivía y era con ese matrimonio y era educado por ellos, pues lo hacía en gracia, en sabiduría y en edad, dice el Evangelio, delante de Dios y de los hombres. Pues una de las primeras salidas de ese Jesús ya cuando es persona madura, joven, adulto, que comienza su gran misión de anunciar la presencia del reino de Dios, la salvación, pues asiste a una boda, participa en una boda y enriquece esa boda con un milagro que lo realiza a petición de su madre. Estaban pasando mal los que habían organizado el banquete, se les había acabado el vino. ¿Cómo se resolvía el problema? Pues acudiendo la madre al hijo y diciéndole que se les ha acabado el vino. Se siente como un poco apurado, si no ha llegado mi hora, en realidad había llegado. Y aquella agua se convierte en vino. Lo saben los servientes, lo sabe su madre, lo sabe él y pocos más. Era una reafirmación de que en la familia y desde la familia el hombre se encuentra con Dios. No solo se encuentra con el hombre que quiere, la mujer que quiere, los hijos que quiere, sino con Dios. Más aún, con Cristo, con ese hijo de Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por eso la familia es esencial para la transmisión de la fe, para la transmisión de una verdadera humanidad. Para la transmisión de la fe unida a la esperanza y de una fe unida a una esperanza que es posible después ser vivida como un amor. Amor sacrificado muchas veces, pero siempre amor. Cuanto más sacrificio uno pueda decir que de su experiencia de amor, de amor matrimonial, de amor familiar, más limpio, más puro, más real, más verdadero es ese amor. Malauría decir que el amor no atraiga después consigo el amor matrimonial de la familia por gozos muy grandes que sobrepasan los efímeros de los placeres que pasan rápido, de los triunfos, de las imposiciones de unos sobre otros, etc. Por eso en este día de la jornada de la inmigración que celebramos con toda la Iglesia en todo el mundo y a la luz de la palabra del Evangelio, el valor de la familia para los inmigrantes es, como para todos los ciudadanos de un país o de una sociedad muy importante, pero para ellos todavía mucho más. El haber dejado la propia tierra, la propia patria, la gran familia, la que toda familia está inserta para ir a un país donde uno no ha nacido, aunque sea muy cristiano, aunque quiera serlo o fuera y debiera de serlo, pues cuesta. Romper el lazo familiar, romper la familia es siempre un grave problema. Cuando eso se le ve a factores que están en cuya solución, o están en manos de los hombres ellos mismos y la solución de los problemas que generan, pues mucho más. Por eso en esta celebración de esta Eucaristía, en este año 2013, cuando todavía recordamos en Madrid la Misa de las Familias del día 30 de diciembre, y hablábamos de la familia como la esperanza para hoy, también podemos decir que la esperanza para hoy de los inmigrantes es que su familia y sus familias puedan estar juntas en los países a donde han venido y que puedan, si un día regresan, también regresar juntas a los países a donde vienen. Y para poder vivir ese don de la familia, al lado de Cristo, apoyándose a la intercesión de la Virgen, para que todas las tristezas y todos los problemas, el agua de las tristezas y de los problemas, pues pueda ser convertida por él en el vino del gozo, de la generosidad y de la solución de los mismos. Esa va a ser nuestra petición muy especial en esta Eucaristía que estamos celebrando. Que así sea. Hoy ha sido la humilidad del Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rau, con esta celebración, jornada mundial del inmigrante y del refugiado. Proclamamos ahora todos juntos la fe, esa fe que nos une a todos, de todas las partes y de todos los lugares. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre. Contamos también nosotros con la intercesión de María. Por la Iglesia Universal, para que testimonie la verdad y la unidad del Evangelio, que salva a todos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por España, para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten la verdad y la libertad, la justicia y la paz, la unidad y la concordia, y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los inmigrantes, para que la convivencia, nadie sea rechazado por su color y raza, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los fallecidos en el paso del estrecho y por todos aquellos que no han podido realizar su sueño de una vida mejor. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por quienes hoy están viviendo las injusticias de la sociedad, por quienes se han visto sin casa, desahuciados, por los que aún no tienen trabajo. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos nosotros, para que mantengamos siempre viva la fe y la esperanza en que un mundo mejor es posible, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Señor Dios nuestro, escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que movido por la súplica de María, remedió la falta de vino en las bodas de Caná. A él la gloria por los siglos de los siglos. Y comienza la liturgia de la Eucaristía acercando ya al altar el pan y el vino que hoy quieren llevarlo, representantes de todas esas comunidades de inmigrantes presentes en Madrid. comunidades de los cinco continentes, aquellas que tienen un idioma distinto al nuestro, o que son de un rito diferente, tienen su propio capellán. Las lenguas españolas, lógicamente, se integran en la pastoral junto con sus párrocos naturales. ¡Gracias! 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 ...fresco. Son los dos concelebrantes del cabildo de la catedral. Junto con los capellanes de las comunidades de lengua española o de rito grecolatino, como la rumana de rito grecolatino. También el delegado de migraciones de esta diócesis de Madrid, Antonio Martínez, concelebra junto con el cardenal. El pan, el vino, materia de la Eucaristía y estos ramos de flores que adornan el altar. Donde tiene lugar el sacrificio eucarístico. Amén. 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 sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos santos misterios pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien por su misterio Pascual realizó realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada pueblo de su propiedad para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Dios del Universo Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Cuando te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Benedicto, nuestro Obispo Antonio María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre el Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Hoy nos damos la paz y hoy nuestros ojos se vuelven al norte de África, a Argelia, también a Mali, pasan especiales dificultades, pues pedimos para ellos también, para el mundo entero, la paz, esa paz que va más allá, de los consensos humanos. El equilibrio de intereses, una paz duradera y estable, que nace de un corazón, de una sociedad que está en paz con Dios. El equilibrio de los otros, en piedad de nosotros. Por años viejitos el pecado de Dios. En piedad de nosotros y vivamos ya. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará por así. Señor, no soy digno de que entres en casa. Donde vengamos, hayamos nacido donde hayamos nacido. Participamos del único cuerpo de Cristo y formamos así el único cuerpo de la Iglesia. Esa Iglesia que en estos días también reza por su unidad en los tabarios, para la unidad de los cristianos, para la unión en la única Iglesia fundada por Cristo de todos aquellos que profesamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. Señor, no soy digno de que entres en la Iglesia. Y la cantidad de fieles que han venido a esta Catedral de la Almudena en esta fría mañana de Madrid, procedentes de tantos lugares tan lejanos a veces, pero con los que podemos rezar el mismo credo. Y a los que la Iglesia ayuda, protege y facilita su integración para que se sientan miembros de esta única familia, la familia de los hijos de Dios. Y en este momento también queremos tener un especialísimo recuerdo a un compañero de traducción española, Carlos Arias, operador de cámara, muchos años de traducción española, queridísimo compañero al que falleció esta semana pasada. Pedimos para él el descanso eterno, para su familia también, la confianza y la esperanza en Dios. El próximo domingo estaremos celebrando otra jornada, la Jornada de la Infancia Misionera, y lo haremos desde el Colegio del Santísimo Sacramento, aquí también en Madrid. Será como siempre a las diez y media de la mañana. Mientras nos acercamos espiritualmente a conmugar, los que no podemos hacerlo en este momento físicamente, llevamos también nuestra oración hacia el cielo, como apuntan las bóvedas de esta Catedral de Santa María la Real de la Almudena, y acompañados por el canto de la comunidad ucraniana, que hoy ocupa el lugar del coro en esta iglesia catedral, dirigidos por Lidia Skalska. ¡Gracias! 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 Oremos. Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias! 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 Y es también una invitación a que las familias de los inmigrantes, sobre todo, sientan en la iglesia, aquí en la iglesia en Madrid, que están en familia, que están en casa. Y eso quisiéramos que fuese también todo el mundo, todo el género humano, una especie de gran familia. Esa es la misión de la iglesia, convertir al mundo en una gran familia, en la familia de los hijos de Dios. Cantamos a nuestra madre, a la madre de esa gran familia. cantamos el himno de la Almudena la titular de esta catedral patrona de Madrid Santa María de la Almudena Reina del Cielo, Madre de Amor Bajo tu manto, Virgen sencilla Buscan tus hijos la protección Tú eres patrona de nuestra vida Madre amorosa, templo de Dios Salve el Señor, Madre de Amor Bajo mi madre del Redentor Santa María de la Almudena Reina del Cielo, Madre de Amor Santa María de la Almudena A los pies de esta Virgen de la Almudena la esclavitud de Nuestra Señora desde 1640 cuidando de la Virgen Y ya recibimos la bendición del Cardenal Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por todos los siglos Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el Cielo y la Tierra Amén Aquí termina esta celebración de este segundo domingo del tiempo ordinario En la Catedral Santa María de la Almudena Recordamos que el próximo domingo estaremos en el Colegio del Santísimo Sacramento Y que ahora pueden quedarse ustedes viendo aquí en la 2 también El programa Pueblo de Dios presentando esa dimensión humanitaria, solidaria, caritativa de la Iglesia Por nuestra parte, hasta el próximo domingo Feliz Día del Señor a todos Feliz Día del Señor Feliz Día del Señor